Bueno, a ver, Rodrigo. Bueno, llega en estos momentos el carro fúnebre, donde está justamente el cuerpo de este oficial, del oficial Gustavo Areiro. Ya se montó todo un dispositivo de homenaje por parte de los agentes de policía aquí en el Alto Paraná. Y bueno, impresionante realmente la cantidad de agentes policiales que se encuentran en este lugar. Estamos hablando también de máximas autoridades del Alto Paraná que se encuentran justamente en este lugar. Pero vemos, el director de policía está justamente en frente, bueno, detrás mismo de este carro fúnebre para recibir a este oficial de policía que murió en sus funciones. Bueno, oficial, comisario general, estamos en vivo para C9N. ¿Difícil el dolor que se está sintiendo en estos momentos? Sí, efectivamente, muy difícil. Recibir el cuerpo de un camarada y no dejar, antes de mencionar también que ayer tuvimos otra pérdida de vida también. Y, en fin, estamos con mucha fuerza. La Policía Nacional va a hacer lo que corresponde a hacer, en eso estamos. Vamos a acompañar un poco al compañero caído, entonces, para que tenga una buena sepultura. ¿La Policía Nacional también dar los pésames a la familia? Porque la Policía Nacional es una familia. Totalmente, estamos de luto. Y reitero, vamos a brindar un poco este apoyo hasta su última morada. Muchísimas gracias, expresión del comisario general Benicio Ramírez, el director de la Policía Nacional. Acabemos justamente que ya se están realizando actos. Vamos a escuchar, ¿sí? Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir grabando, Rodrigo. Volvemos hasta Pixo. Vamos a estar en contacto más adelante ya con Tarde Noticias. Un abrazo. Gracias, Rodrigo.